Yo sí tengo muchísima preocupación con la denuncia que se está haciendo de muchos de los afectados del paro con que la CIDH no los va a recibir. Es decir, a uno lo secuestran en una ciudad, le quiebran sus negocios, le impiden la circulación, cierran el puerto de Buenaventura, le violan el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a la movilidad y resulta que aquí la CIDH solamente viene a ver los derechos de unos pocos. Yo creo que eso es sumamente grave y preocupa, porque ese pronunciamiento que hiciera la vocera de la Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia a mí me pareció muy irresponsable. Decir que la Fuerza Pública estaba abriendo fuego contra los manifestantes pues da una idea de que el presidente, como dice el senador Petro, había mandado a matar a los jóvenes estudiantes de Colombia, lo cual es categóricamente y absolutamente falso, porque no hacen sino decir mentiras para generar un efecto político evidente. El presidente jamás diría que Manta era un manifestante, pero además la policía colombiana jamás recibió una orden de ese calado. No sé qué imagen tendrán del presidente ni de nuestras instituciones para imaginarse semejantes locuras. Lo cierto es que en Colombia ha habido 12.000 manifestaciones, más de 12.000, Juan Pablo, de las cuales más de 10.000 han sido absolutamente pacíficas y el ESMAD no ha tenido que intervenir. Ha intervenido el ESMAD en 1.300 de las 12.000 manifestaciones que hemos tenido. Y ha intervenido no propiamente porque las manifestaciones sean pacíficas, no, es porque las manifestaciones estaban destruyendo. Y le voy a dar unas cifras, más de 400 establecimientos de comercio destruidos, más de 800 entre cajeros y bancos destruidos, más de 110 establecimientos de policía destruidos, esto sin contar los 500 carros de la policía destruidos, 1.100 buses de servicio público destruidos, 230 estaciones de servicios públicos destruidos, y como le decía, más de 3.100 bloqueros. Entonces lo que uno tiene que entender es que la protesta pacífica, bienvenida, pero la protesta no puede ser violenta, y cuando es violenta no es opción del Estado intervenir, es el deber, es la obligación, porque los derechos de la propiedad, de la seguridad, de la circulación, de los otros colombianos también existen, y la manifestación que encuentra su amparo en la libertad de asociación y de hacer política, pues tiene que respetarse, y se respeta para todos. Y eso quiere decir que quien no se quiere manifestar, no lo pueden obligar a manifestarse, y ese es un tema que es fundamental, porque así nos digan que la manifestación es el más importante, también existe, al lado de la manifestación, el derecho a la no manifestación, entonces no tienen por qué secuestrar a los colombianos, ni obligarlos a actuar de acuerdo a lo que unos quieren. Si quieren ganar las elecciones, si quieren gobernar Colombia, que ganen las elecciones, pero que no den golpes de Estado.